Música No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Música Todo el mundo lo lamenta, cuando suelen los amores Todo el mundo lo lamenta, cuando suelen los amores Todo el mundo lo lamenta, cuando suelen los amores Todo el mundo lo lamenta, cuando suelen los amores Y nadie los tiene en cuenta, cuando suelen los amores Y nadie los tiene en cuenta Yo ni tu nombre morir, yo ni tu nombre morir Sin nadie junto a tu cuerpo, nadie que por él no estará ni siquiera un padre nuestro Que poder ser buena gente no se compra con dinero No se compra con dinero, eso de ser buena gente no se compra con dinero No se compra con dinero, que nace con él tan fuerte, que se va derecha al cielo Que nace con él tan fuerte, que se va derecha al cielo Que viva la buena persona, que viva la buena gente Que viva la buena gente, esta es una persona que no, que nunca te vende Bueno, yo no soy la gente que no, que no te vende ¡Gracias! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias!